mirad amiguetes esta tarde como está yo vendido vamos a hacer carne membrillo ya vais a ver, mirad amiguetes aquí tenemos los arceles, una canasta llena de membrillo esta me la trae a cuesta, yo me estoy pegando un conejo porque no me entraba el coche y yo pensé que traía menos, mira traía la mochila y todo esto cuánto bramari? has dicho que tiene muy buen cargo 3 o 4 kilos de membrillo, pero dos menullos, esto con lo que tiene dentro luego esto tiene mucho desperdicio, ahora maría le está dando con un pedo para quitarle los pelillos esto tiene unos pelillos aquí una pelucilla, bastante pelucilla y hay que darle bien luego los pelaremos un poco y vamos a hacer cuánto vamos a hacer, un kilo un kilo de membrillo, un kilo, que esto va a casi kilo por kilo de azúcar la madre le echa un puño menos, pero que si que esto tiene azuquilla esto ya sabéis, luego hay que quemarla haciendo lo que sea pues ahora le vamos a quitarle la pelucilla y ya vamos haciendo el proceso de la carne de membrillo, hoy que está lloviendo un poquillo amigas, esto va cogiendo forma, aquí estamos en un equipo, la maría con el pelapapa con el pelo de membrillo y yo casqueando los membrillos con el cuchillo, son chiquitillos esto tiene mucho desperdicio, no es bueno que va a acercar, bueno va a traer lo que crees dentro de aquí que esto está muy durísimo, ahí están dentro las semillas y entonces yo con la navadilla casca como rotillo, mira va, voy cascando los membrillos para luego echarle el azúcar y darle con la batidora, esto mi madre lo hacía cociendo los membrillos, yo buscaba también membrillos más gordos, este año que se han criado minuillos y los cocía en agua, luego los pelaba y les rascaba toda la carne y las pasaban por un pasapuré es otra forma, pues aquí estamos liados, la maría pelando y yo casqueando, seguimos el proceso de la carne de membrillo, mermelada de membrillo, nosotros aquí le llamamos carne de membrillo, pero es mermelada, que bien huele los membrillos, membrillo también sirve como ambientador, metáis en el coche y un par de membrillos y huele el coche de bien a membrillo, y aquí huele toda la casa a membrillo, o será por la maría y yo que estamos en membrillos también, aquí huele todo a membrillo, vamos a seguir con la tarea, seguimos con el proceso, el membrillo se ha sido muy rápido, como es muy ácido, se ha sido volado, un kilo o cien o por ahí hay, eso da igual un kilo, doscientos por ahí, más o menos, pues yo más de kilos o por ahí a poco, mira como se pone de momento de color más oscuro, pero que se oxida rápidamente, aceptan ácido supongo, el olla express, el fuego mínimo ¿no? o no muy alto ¿no Marí? no muy alto, medio, medio que se pega, que se pega la carne membrillo a la olla express, esto ya desde que haya olla express es más fácil, ahí está, lo pone en el fuego, ¿le echa la meña de agua o no? no se sabe ¿no? no creo que sí, que lo había hecho, ya es que no se acuerda de un año para otro, de la receta, un kilo de azúcar de base entero no ¿no? sí, te lo vas a dar porque hay un poco más de kilo, kilo por kilo, tiene azuquillas esto, pero es que haces así en la receta, luego claro a gusto, cada uno, más o menos, pero como hay un kilo de arguillo, le echa un kilo de azúcar, si, normalmente le echa un kilo y un poquillo menos del kilo de azúcar, pero como hay un poquillo más del kilo de membrillo, le vas a dar un poquillo agua, le vas a dar un poquillo de agua, sí, porque si no, eso no va a ver es que, no le vas a dar un vasillo de café, no mucho, ¿y esto que está moviendo ahora que Marí? no, no, esto lo mueve un poquillo, muy bien para que se vaya, para que luego no salga el azúcar por, ¿a pegote? por la válvula, ah, porque no se va, para que no salga por la válvula, un meneíto, para que se mezcle el membrillo con la azuquilla, ¿cómo huele eso ya, niña? ¡eh, canelita, canelita en rama! una corteza entera, mira, ahí está, más, claro, esto tiene mucho aroma, pero eso luego se lo quitan, ¿no? claro, luego se le quita esto, vaya que los palotes, entonces por eso no lo casquean mucho, para poder quitárselo, claro, ves tú, ves tú, tú tienes su ciencia, oye Marí, que eso se agarra, ¿no? no, que es que está muy dura, ah, que esto está duro, el azúcar, que pega, está muy dura claro, si yo te lo muevo, tú, no, bueno, vamos a dejarlo, no, no corto la milla o esperamos, ah, puedes cortar ya, puedes cortar ya y luego lo tapo mira, veas ya, está el azúcar repartida por todo, lo dejas al fuego medio, ¿no Marí? sí ahora vamos a poner la tapadera ya y la bárbula, ¿cuánto tiene que estar, Marí? pues... cinco minutillos esto es al gusto, y si está más tiempo se evapora más a dar más dura, ¿no Marí? se evapora más agua, digamos cinco minutillos lo dejas tú, ¿no? cuando pierdes la bárbula a pitar, ¿no? a pitar fuerte, no, una milla, un chiflillo cuando pegue un chiflillo, la bárbula es de... y gire una milla, cinco, cinco, dos minutillos pero, Marí, si me vengo para acá, te vas para allá pero es que tengo que acoger la bárbula y fuego medio, ¿no? sí, fuego medio para que no se pegue y ya está, ¿no? vamos a esperar los minutillos esos y seguimos con la carne de membrillo amiguetes, vamos a destapar la olla, a ver lo que nos encontramos aquí ha estado cinco minutos, seis minutillos y ya le he quitado la bárbula a fuego poco que si la bárbula va en bolillera, no va bien tienes que bajarle la fuerza al fuego para que no... y ya ha afogado un poquillo ahí hostia, qué bien huele eso, nena ahora le quitamos los palillos de la canela pues no queremos triturarlo cómo huele, muchachos madre mía también se puede hacer compota que es, con estos mismos trocillos se hierve con agua y azúcar al gusto y luego hasta se puede conservar se echan tarros y en otro modo siempre he tenido tarros de compota y para la noche de postresillos pero bueno la compota otro día lo haremos y la Mari hizo un año que le salió muy bueno le dieron la receta de licor de membrillo obvio que estaba de bueno y un saborcito de membrillo pero yo dije que no se acuerda cómo lo hizo le busca con las pinzas lo que pasa es que pone la mano en medio la dice voy a parar un poquillo cuando ya se lo saque ahora le mete o ahí mismo le vas a meter la turbin ¿me esperan todavía? sí, pero te dije ya me espero mira aquí como se ha ido derritiendo el membrillo el azúcar mira, tiene su cardillo tiene cardillo de más, Mario, ¿no? pues mira, ahí tiene otro trocillo eso luego luego ya se ve, dice luego se deja también otro poco de hierba ahí ya no, no ya cuando salga salió, ¿no? sí a ver, allí parece que hay un palillo, Mari allí o que yo no hay ahí, allí parece que no parece que era la sombra de escardo ahí ya mismo voy a tirar un poco las tenazas un tenazas a ver, niño paramos un poquillo para que no se haga por largo mira, amiguetes si había un palillo, ¿ves? ahora lo hemos visto paramos otra vez amiguetes ya está esto hecho ni ha hecho falta esta, María madre mía qué buen hodo que tuve mira, mira, mira no ha hecho falta no ha salido la primera esto huele bien, ¿eh? mira, de un kilo no es tan poco, tampoco no es tan poco, tampoco mira la cimbrerilla luego le dará alguna, alguna, ¿no? María, alguien, ¿no? claro claro, alguna reparte y mira me han quedado la mitad los membrillos para hacer compota de esas o para hacer otra más para adelante porque para que la queremos vieja, ¿no? aunque esto no lo dura así mucho esto dura mucho incluso alguna vez cuando se ponen florecillas le cortas por arriba y lo puedes María, y este tiene una forma muy rara para dar cuidado y buena pinta tiene lo bien que huele esto quema ahora hostia, ha salido muy bien en mi casa mi madre la hacía tenía más rato cociendo y por eso se ponía más negra con más azúcar quizás, ¿o qué? y se veía más dura y más oscura a la madre le gusta así más clarilla y de color más y que luego siempre nos sale igual y que siempre nos sale igual ven, palillo de dos nos ha quedado mira cómo se ve la almilla pero no pasa nada eso nos ahoga con un palillo de de esto de canela y luego me da a mí la cuchara que la chupe, ¿no? te duele la lengua te duele la lengua la lengua es una cosa ya de goma que yo tampoco vi antes bueno, pues mira ha salido poquillas me lo has doblado hasta un caserrillo bueno pues ya no hay que hacer más nada, ¿no, Marín? no, ya fregá la olla ahora ya fregá la olla eso ya no la ayudo yo yo tengo la mano muy delicada y me la puedo estropear con los detergentes oye, que ya me he fregado a los platos cuando desvarta mucho cuidado bueno, miquetes pues aquí tenéis la receta de la mermelada de membrillo o como le dimos aquí carne de membrillo y los membrillos del campo recién cogido de allá de allá es cuando me vine con la mochila que panzada de mochila me pegué venga, miquetes pues os dejo con la carne de membrillo el próximo día haré queso para carne de membrillo estamos a las cuchas y hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós